Chilincocos, 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 Chilincocos Un gajo de Chilincocos, la Virgen Lava Pañales, el Niño del Tambor, Peces en el Río, entre otros, fueron los temas que conmovieron los corazones de centenares de granadinos que asistieron la noche de este jueves 15 de diciembre al concierto navideño presentado por la Fundación Encanto a través del Grupo Lídico de Nicaragua en coordinación con la Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada. El concierto realizado en el Salón de Actos Comandante Camilo Ortega contó con las voces de Elisa Picado, Mario Rocha, Lisbeth Berríos, Lidia Peña, Carla Matus, José Luis Leitón y el maestro Alberto San José, quienes hicieron vivir momentos de felicidad a los asistentes. Para la ciudad de Granada siempre preparamos algo especial, es un lugar que ya queremos mucho y que hemos agotado varios puntos donde siempre hemos tenido una gran acogida. Esta vez pues hemos traído la felicidad, el ambiente, el amor, el cariño, entiende, con estos villancicos escogidos precisamente para que todo el mundo sintiera esta felicidad, este amor por estos días. Pues para nosotros es una felicidad realmente grande porque nuestro objetivo es traer el canto lírico a todo nuestro país. Granada es nuestro gran aliado en el desarrollo cultural de nuestra Nicaragua. Los asistentes se mostraron contentos con la realización de este concierto. Muchos no se quedaron solo escuchando los temas musicales, también se unieron al coro desde sus asientos. La belleza, primera vez que vemos un concierto más lindo, es maravilloso, el auditorio no puede ser más lindo, es propio para esta presentación. Fue una muestra de que en este país tenemos una riqueza de actores, de cantantes, líricos. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez. La vida, luz de la vida.